2 años más tarde, los habitantes de Lomacenes no han siempre obtenido reparación de sus prejuicios. Cultura y detalle, ellos han todo perdido. Algunos sufren de problemas crónicos desde la contaminación, pero no tienen los medios de soñar. Ningún médico no ha aceptado hacer un reporte médical. En cuanto a las autoridades, ellos hacen la sordorella. Luego de 10 años de denuncias, las madres de Ituzahingó lograron suspender las fumigaciones que bañaban de glifosato sus casas. Ituzahingó, anexo, es un barrio de las afueras de Córdoba, capital, donde viven 5.000 habitantes y más de 200 tienen cáncer. En Santiago del Estero, el Colegio de Ingenieros Agrónomos denunció que todos los años nacen más de 100 bebés con malformaciones provocadas por los agroquímicos. En Chaco, el Centro de Estudios Nelson Mandela denunció que la provincia es zona liberada para el uso de agrotóxicos que causan abortos y malformaciones en los niños. Los abortos espontáneos no es porque hay una deficiencia genética racial. Andrés Carrasco es uno de los más importantes especialistas en embriones de la Argentina. Carrasco escuchó las denuncias y quiso comprobar en el laboratorio los daños que provoca el glifosato. Las conclusiones a las que llegó Carrasco en su estudio fueron tan contundentes que le valieron presiones y amenazas. Esta es una cabeza normal de los dos ojitos, la parte de adelante. Cuando uno lo trata con la risida, todo esto cambia. Las cabezas son más chiquititas, tienen un defecto de desarrollo. Y el ojo se corrió. Sí, los ojos ya no tienen, sino que están mal, porque está toda deformada la cabeza. Acá se ve perfectamente normal. Fijate cómo están los partílagos. O sea que esta cabeza, si llegara adulta, tendría problemas mandíbula, maxila. Tendría un montón de problemas cefálicos. Que son lo que la gente relata que es muy frecuente. La falta de cabeza, problema de cierre de las estructuras cefálicas. Hay mucho... Pero es lo habitual, lo que siempre se dijo de los pesticidas, ¿no? Uh-huh. Así es. En el laboratorio Carrasco le aplicó glifosato a embriones de ranas y pollos. Pero las conclusiones valen igual para los embarazos humanos. Si yo inyecto de este lado, como dice acá, inyecto glifosato, mirá cómo cambia toda la estructura cefálica. Mirá del lado no inyectado. Los huesos o los cartílagos. En este otro ejemplo, lo mismo. Fijate, vos, los cartílagos normales... ¿Es como si tuviera los cartílagos menos consistencia? Seguramente hay otras más formaciones. Que nosotros no estamos mirando porque recién se ven más tarde. Y si inyecto de los dos lados, en vez de haber dos ojos, hay un solo ojo en el medio, un ciclo que hay. ¿Eres un monstruo? Sí, van a ser monstruos. Ser monstruos. Esta es la planta de soja. El yuyito le llaman en el campo, pero no es un yuyito. Es una planta de alta ingeniería biológica. Fue modificada genéticamente para que pueda aguantar esto, este veneno, el glifosato. Las plantas de soja son mojadas de todas las maneras posibles por los aviones, por los camiones mosquitos, y aguantan este veneno. Pero si acá hubiera yuyos, los yuyos morirían. Si acá hubiera otras plantas, no solo yuyos, también morirían. Porque a este veneno, además de conocerlo como glifosato, se lo conoce como mata todo. Lo que demostró Andes Carrasco, ese científico que ustedes escuchaban recién, que insisto, es uno de los principales científicos de la Argentina, es que ese veneno, cuando es respirado por mujeres embarazadas, provoca en altísima probabilidad malformaciones. Lo demostró con los pollos, lo demostró con los anfibios, pero esto se puede extrapolar a los humanos. Por eso hay tanta cantidad de malformaciones en la gente que está cerca de los aviones que rocían con veneno. ¿Saben cuál fue la respuesta del CONICET, vale decir, del organismo que nuclea a todos los científicos, a los científicos que paga el Estado argentino? No quiso que Carrasco expusiera los resultados de su investigación, que demuestran que el glifosato es peligroso para la salud humana, en la feria del libro. En verdad, esto de la soja transgénica viene de los tiempos de las relaciones carnales de Menem con Bush. En aquel momento, Argentina aceptó al libro cerrado, el secretario de Agricultura, era Felipe Solá en aquel momento, aceptó al libro cerrado todo el paquete, todo el combo de veneno y de soja transgénica. Brasil no lo aceptó, Europa no lo aceptó, Europa ni siquiera quiso aceptar, y en ninguna parte del mundo se aceptó, el trigo transgénico. ¿Por qué? Porque se iba a terminar comiendo trigo lleno de veneno. Entonces, una vez que se roció de veneno la planta de soja, da estos porotos. Estos porotos se le dan de comer a los chanchos en Europa y en China. En Argentina se comen. Es más, se le quería dar en los comedores escolares mucha soja, hasta que alguien dijo, no muchachos, tengan cuidado, por precaución, no le den esta soja a los pibes. Pero nosotros, en la dieta argentina, nos hemos acostumbrado a comer esto, a comer milanesa de soja. ¿Es seguro comer milanesa de soja? ¿Es seguro comer algo que se hizo con estos porotos y con estas plantas llenas de esto de veneno? Bueno, se lo cuento en el próximo bloque de GPS. Esta soja es para alimentar a los puestos de mi país. ¿Te comerías una milanesa de soja? No, jamás, jamás. La soja tiene estrógenos, o sea, tiene hormonas femeninas. Hubo que suspender la comida de soja a los niños, porque los niños acaban produciendo tetas. En la provincia de Santa Fe hay una localidad sojera que se llama San Jorge. Ahí, un fallo judicial sentó jurisprudencia y dio vuelta a las cosas. ¿Por qué? Porque en San Jorge había también mucha gente que se quejaba de la contaminación con glifosato. Entonces, la justicia dijo, en primera y en segunda instancia, dijo, un momentito, es el Estado, es la fábrica, Monsanto, los que tienen que demostrar que ese veneno, el glifosato, es inocuo y que puede ser utilizado. No es la pobre gente que está contaminada la que lo tiene que demostrar. Son ustedes, como responsables del Estado, los que tienen que demostrar que este veneno no provoca nada. Es lo que se llama el principio precautorio, un principio ambiental elemental que dice que hasta que una cosa no es segura, no se puede empezar a utilizar, y mucho menos utilizar tan masivamente. Lo mismo debería hacerse con esto, con algo tan común en la dieta de los argentinos. Con la soja, con la milanesa de soja, debería imperar el principio precautorio elemental para saber si comer una milanesa de soja es seguro. Están echando cada vez más venenos y venenos más fuertes en estas plantas. Y es natural. ¿Es seguro comerlas? No, 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 bueno, fíjate que... Pero esto es una lógica pura. Sí, 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 sí. ¿En algún lugar deben penetrar esos venenos? No, están ahí. Hay exámenes que dicen que están dentro del torno-tor. ¿Sabes qué parece con los 18 millones de hectáreas de soja tománica que hay aquí? Ah, perdón, ese mundo cultivo, ¿para qué sirve? ¿Para alimentar a los argentinos? Ojalá que no, porque además, si tú te comes una milanesa de soja como hacen publicidad aquí, tú te comes un ángel. Esta soja es para alimentar a los puestos de mi país. ¿Tú comerías una milanesa de soja? No, jamás, jamás. Además, porque defiendo mi identidad sexual, por la cantidad de estrógenos que tiene esto. Claro, la soja tiene estrógenos, o sea, tiene hormonas femeninas. ¿Quiere decir que la milanesa de soja se termina mariconando? Sí, claro, sí, sí, sin duda. Bueno, hubo que suspender la comida de soja a los niños, porque los niños sacaban proyectetas, o sea, les producían mamas. Bueno, pero hubo planes de darle a los humedores escolares soja, esto lo movía, lo lejía católica. Sí, sí, y el Rotary, a través de Caritas. Caritas ha dado soja y el Rotary ha dado soja. Sí, pero no hay ningún estudio serio del Estado argentino que analice esto. Sí, sí, sí. Y todos estuvieron de acuerdo en que no era comida para niños. Esto no es comida para seres humanos. A ver, obviamente nadie se murió comiendo una milanesa de soja, porque esto lo puede comprobar uno cotidianamente. Pero a largo plazo, ¿se sabe qué puede provocar? Por lo menos alguien debería estudiar qué es lo que pasa con una planta impregnada de un veneno tan poderoso, que se le da de comer a los animales sobre todo, y que nosotros comemos indiscriminadamente en la Argentina. Yo solo pido que desconfíen como desconfiamos nosotros los periodistas, de una multinacional como Monsanto, que generó el agente naranja, que generó el PSOE, que generó sustancias tóxicas, que terminaron contaminando y matando mucha gente en el mundo, y que durante años mintió y dijo que esas sustancias eran inocuas. Y recién cuando perdió juicios, admitió que lo que estaba haciendo estaba mal, y después tuvo que pagar fortuna, pero durante años se mintió alrededor de esas sustancias. Se mintió sobre el agente naranja en Vietnam, y sobre el PSV que generaba cáncer en los transformadores, y sobre las dioxinas. Entonces, ¿por qué creerle a esa misma empresa cuando dice que tiene estudios científicos que demuestran que el veneno y la soja transgénica son inocuas? Esto fue GPS, para saber dónde está parado. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.